¡Suscríbete al canal! 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 y ordena a la Dirección de Pensiones del Ministerio de Hacienda asumir también a 44 pensionados que pertenecían al Instituto Dominicano de Seguridad Social y DSS, así como cualquier otro pensionado en igual situación. El documento 500.0605 ordena también a la CIPEN eliminar el tercer párrafo de la cápita H del artículo 9 de la resolución 306-10, que expone cada uno de los pasos a seguir y que impedía la eficientización del proceso. Expone además en su segundo párrafo la invalidez de cualquier resolución emanada por la CIPEN que sea contraria a lo dispuesto en la Ley 8701. La resolución fue emitida luego de que la Asociación Dominicana de Administradores de Fondos de Pensiones, ADAF, sometiera al Consejo una resolución relativa a la revisión de algunos aspectos de la resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social 369-2, que establece el contrato de póliza y esta solicitud fue remitida al Consejo Nacional de la Seguridad Social a la Comisión Permanente de Pensiones mediante la resolución 512-03 del 20 de enero del pasado año. Nosotros felicitamos esta iniciativa. A grosso modo, amigo televidente, es esto. Si usted tiene un familiar que falleció y que estaba cotizando en los fondos de pensiones y ese familiar dejó allí unos recursos que usted había estado tramitando para que se lo devuelvan a la familia y por tantas dificultades que no lo habían logrado, les informo que ahora mismo, por orden del presidente de la República, vía el Ministerio de Trabajo y su ministro, que es también el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, se ordenó disminuir significativamente los requisitos para que las personas que están pendientes de recibir fondos acumulados, heredados de un familiar fallecido puedan recibirlos más rápidamente y sin tantos obstáculos, recuerden. Igual usted, si usted tiene un familiar que falleció y estaba cotizando en los fondos de pensiones, también puede hacer los trámites para que esos recursos que están allí se le devuelvan. Así que no pierda su tiempo, empiece a hacer la diligencia, empiece a investigar cómo va a accesar a esos fondos, porque dentro de lo que es el sistema de seguridad social, en el capítulo específico de los fondos de pensiones, esta es una de las más grandes iniciativas, en favor, en favor de los usuarios mismos y de los herederos. Así que nosotros entendemos que debemos aplaudir esta iniciativa que viene a resolver importantes problemas. Por otro lado, señores, por otro lado, el director de los comedores económicos del Estado, Edgar Augusto Félix Méndez, que, por cierto, esos comedores como que están calladitos, no se escuchan nada de lo que están haciendo. Si están haciendo algo, no lo están haciendo, pero hay mucho silencio en esa institución. Bueno, él anunció que el gobierno comenzó el proceso de pago para cumplir con las prestaciones laborales de los primeros desvinculados de esta institución. Señores, este tema de las prestaciones, los desvinculados, es un tema que está convirtiendo en un tema casi terrible, en un tema que amerita la atención de diversos sectores del país y que pudiera en algún momento pasar nuestras fronteras y esas quejas de que muchos derechos no se están cumpliendo a tiempo, como es el derecho a las prestaciones laborales, que debe ser entregada según la ley desde el momento en que a ustedes lo desvinculan o lo botan del trabajo hasta 15 días después. Pero hay casos, señores, que llevan 6 meses, 5 meses, 7 meses, hasta un año y hasta más que no entregan sus prestaciones laborales. Y eso tiene que estar resuelto. Aquí hay que respetar las leyes, hay que respetar las normas. Nosotros vamos a presentar en breve el caso de un grupo de personas que trabajaban en el Intran y fueron desvinculados y llevan 6 meses sin cobrar y hicieron una manifestación frente a las instalaciones del Intran para que le entreguen los recursos porque tienen compromisos y son derechos adquiridos, derechos laborales adquiridos que deben ser resueltos. Y el tema de que no hay presupuesto, miren, esos presupuestos tienen que aparecer de donde sea porque es un derecho legal establecido en las leyes de la República Dominicana. Félix Mendes explicó, Félix Mendes, el director de los comedores económicos, que los pagos se realizarán en 5 partidas para los que se han establecido un criterio equitativo por fecha de desvinculación y grupo ocupacional. Deberán pagarse a todo el mundo. De una vez. De una vez, porque es que ya están pasados de tiempo. Ya están pasados de tiempo para entregar las prestaciones laborales. Este señor destacó que los pagos a los desvinculados de los comedores económicos se llevarán a cabo por la voluntad del jefe del Poder Ejecutivo y el respaldo de la Dirección General del Presupuesto. Miren, esa parte no me gusta. Así mismo como decimos que al presidente de la República se le quiere achacar todo. No se debe decir que es por la voluntad del presidente de la República. Es en cumplimiento de la ley. Es en el cumplimiento de la ley. Si el presidente de la República se opusiera a pagar esas prestaciones, estaría violando la ley y él se comprometió cuando se juramentó a hacer cumplir la ley y las leyes de la República Dominicana. La Constitución y las leyes de la República Dominicana. Así que se limpia saquismo, señores. Ah, que esto se va a hacer por voluntad del presidente, porque el presidente decidió y el respaldo de la Dirección General del Presupuesto. De donde sea, esos cuartos tienen que aparecer. Pero no por esa decisión de que el presupuesto, que el presidente no, no le tiene que sacar al presidente. O sea, que era el presidente que tenía eso parado. No, señor. Es un asunto de cumplir con la ley. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Regresamos en breve. Volver al trabajo y salir adelante. Con una justicia independiente que hace respetar la ley y defiende nuestros recursos. Unidos, lo lograremos. Estamos haciendo historia. Señores COP e CLOF, impulsa tu desarrollo. En COP e CLOF, usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además de educación financiera. Así que le invitamos a contactar a COP e CLOF llamando al 809-333-5273. COP e CLOF. Al salir el sol, el COP e CLOF sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el COP e CLOF ya son más de 5.000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción, más que pensión. En el Periodista RD, queremos que seas tú quien cuentes la historia. Si eres testigo de un suceso curioso, extraño, accidente, robo, atraco, evento noticioso, abuso de autoridad o algo peligroso y lo tienes grabado, envíalo al WhatsApp 809-422-3569. 809-422-3569. En el Periodista RD, eres tú el que cuenta. Señores, gracias por continuar con el Periodista TV. Yo soy Edwin de la Cruz, yo soy el periodista. Miren, más de 30 empleados, de unos 500 que están en la misma situación y que ejercían funciones en diferentes departamentos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, acudieron frente a la entidad para exigir sus prestaciones laborales, ya que dicen tener seis meses, seis meses desvinculados de allí y no han recibido el dinero que les corresponde. Lo que estoy reclamando aquí es que ya nos tenemos más de seis, siete, siete meses y todavía no han ganado nuestras prestaciones. Entonces, esta gente nos está diciendo que el presupuesto todavía no ha llegado, que el presupuesto, que el presupuesto. Entonces, esos no son motivos ni reclamos para ellos saldar nuestros derechos, ¿usted me entiende? Pues nos tienen como la bola de villar, para aquí, para allá. Cuando llamamos nos transfieren a un lado, luego nos tiran a otro lado. No nos dan una información concreta. Y realmente es el motivo por el cual estamos acá. No queremos llegar a un extremo, tal como la señora hizo, desnudarse. Eso no queremos llegar, desnudarse. Pero sí, es preciso, todo depende de ello. Bien, señores, para el día de ayer estaba pautado que se conociera la solicitud de medida de coerción contra el suspendido director del Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Faña, quien fue dejado detenido el pasado miércoles en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva por una denuncia de agresión sexual. Luz Villar, esposa del también dirigente del Partido Revolucionario Moderno, manifestó que confía plenamente en la inocencia de su marido y dijo que toda su familia fue sorprendida por esta acusación. No tenemos elementos de juicio ahora mismo para yo poderte decir lo justo o lo injusto en este momento. ¿Ustedes consideran que es una persecución política en contra de su pariente lo que está sucediendo? ¿Y su esposa? Persecución política no creo, o sea, no te puedo decir. Es que no, o sea, para mí ahora mismo mi intención y lo más que yo le puedo decir a ustedes es que vamos a esperar. Vamos a esperar el día de mañana a ver lo que ocurre. Leonardo Faña fue acusado de abuso sexual por María Isabel Flores Encarnación, exgerente financiera del IAD, quien posteriormente retiró la acusación. Bien, señores moradores del municipio de Guerra expresaron su desacuerdo con el Ministerio de Educación, que incluyó esta localidad entre los lugares del Gran Santo Domingo para que hicien clases presenciales el próximo 6 de abril. Veamos esta historia con Víctor Erasmé. El municipio de San Antonio de Guerra figura entre las localidades donde los estudiantes podrían volver a las clases presenciales a partir del próximo 6 de abril en medio de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, padres de estudiantes entienden que en este poblado no existen las condiciones para que sus hijos vuelvan a las aulas. El personal yo no mandaría el mío para la escuela porque real, real, nadie quiere que su hijo se le contagie con esto que anda. Yo debe de esperar que esto se termine, la pandemia, porque si van a llevar a los niños a la escuela y salen infectados y van a infectar a uno. La principal preocupación es que para llegar a su centro escolar, los estudiantes deben ser trasladados en autobús donde no existe espacio suficiente para mantener el debido distanciamiento físico. No estoy de acuerdo. ¿No? No. Porque mis estudiantes toorgan, se van una guagua de aquí de guerra, o sea, que va a tener demasiado niños para una guagua. Y aunque sean pocos, los niños, por más que tú quieras, tú no los puedes controlar. No, todavía no está bien porque los muchachos míos estudian en el toque, entonces tienen que irse en la guagua, todito agrupado. Y los muchachos cuando son inquietos no los controla nadie. ¿Quién los controla? Advierten además que una vez en las escuelas, a los docentes se les hará muy difícil controlar a los alumnos. Las profesoras nada más no pueden tener cuidado de esos niños. Y como quiera va a ser un riesgo para los niños. Un riesgo que a veces uno se pone a pensar como un padre. Debido a la baja incidencia de COVID-19, el Ministerio de Educación mantiene a guerra entre las comunidades donde se retomará la docencia presencial de manera gradual. La vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana reaccionó en contra de las declaraciones del ministro de Industria y Comercio y Mipimes quien afirmó que el gobierno estudia permitir importaciones de materiales de construcción a los empresarios como forma de abaratar los precios. Veamos esta historia. Circe Almanzar, vicepresidencia de la AIRD, dijo que los incrementos actuales están motivados por los precios a nivel internacional, por lo que cree que las importaciones no solucionarían la situación y por el contrario agravaría otros aspectos de la vida nacional. Bueno, yo la verdad es que la situación que se está viviendo con el aumento de incremento de precios es una situación claramente provocada por los incrementos de los precios internacionales. Por lo tanto, cualquier importación va a tener el mismo incremento y va a tener un efecto todavía más negativo porque no va a promover la industria nacional, la compra en el país, los empleos del país, entonces sería contraproducente. La representante empresarial dijo que hablar de este tipo de importaciones crearía un ambiente de desasosiego. No es algo interno, es algo internacional. Por lo tanto, hablar de ese tipo de cosas, lo que cree es un ambiente de desasosiego y de desconfianza que no debe producirse. El ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, dijo que las salsas se deben no solo a la escasez, sino también a la cadera de intermediarios y a la escasez que impactan en los precios. Ya sean por el transporte marítimo, ya sean porque han subido los commodities o la llamada materia prima, pero que ese aumento no se registre en los porcentajes que se están dando por la cadena de intermediación. Mientras que la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao anunció la suspensión de todas las labores de construcción por seis días, en demanda de que el gobierno central detenga los aumentos desproporcionados de los materiales para esa industria. Por lo que aprovechamos la oportunidad para anunciar un paro de labores de nuestro sector desde el día 8 al día 14 del mes en curso, con el propósito de reclamar a las autoridades su apoyo en la búsqueda de soluciones en favor del sector. Según el presidente de Aprocovici, Landy Colón, el cemento gris registra un incremento de 29.23%, las varillas de unos 18.9%, el hormigón industrial un 10.78% y el alambre dulce de un 15.20%. El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, del sexo juzgado de instrucción del Distrito Nacional, continuará este viernes conociendo la acusación del Ministerio Público contra los implicados de vender el barrio Los Tres Brazos a una empresa privada. El magistrado fijó la audiencia para este viernes a las 9 de la mañana. El Ministerio Público dará lectura a la acusación contra el exdirector de la Corporación Dominicana de Empresos Estatales Corde, Leoncio Almanzar, y otros 16 implicados en la venta ilegal de terrenos en Los Tres Brazos. Un país en el que vivir dignamente es un derecho, con políticas sociales que ayudan a salir de la pobreza. Un país en el que la gente del campo tiene apoyo para producir los alimentos que necesitamos, determinado a vencer los obstáculos, para volver al trabajo y salir adelante. Con una justicia independiente que hace respetar la ley y defiende nuestros recursos. Unidos lo lograremos. Estamos haciendo historia. Señores Cobb, Eclof impulsa tu desarrollo. En Cobb, Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos. Préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Cobb, Eclof, llamando al 809-333-5273. Cobb, Eclof. Al salir el sol, el FOPETCON sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el FOPETCONS ya son más de 5.000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN MÁS QUE PENSION Señores, gracias por continuar con El Periodista TV. Soy Edwin de la Cruz, yo soy El Periodista. Miren, a partir del 6 de abril van a comenzar las clases semipresenciales. Se dijo que en las comunidades donde la positividad del COVID-19 sea 5 o inferior, allí se comenzará a dar clases. Entonces se determinó lo siguiente. Los estudiantes serán divididos en la semana, en dos grupos por aula. El primer grupo y la primera semana tomarán clases tres días. El segundo grupo tomará clases dos días. Entonces la semana siguiente, el grupo que tomó clases dos días, la anterior, en esa semana tomará tres días de docencia y el otro grupo solamente dos días. Y así estarán alternándolo. Hay una serie de protocolos que se han establecido en las escuelas para que eso se pueda cumplir. Una de esas partes es el uso constante de las mascarillas. Entonces se suspendió el recreo y hay otras medidas que se irán tomando. Parece que esto es un piloto para ver cómo se puede adaptar en lo que comienza el próximo año escolar. La apertura se dará por lo menos en 48 municipios, que son estos señores, a partir del próximo 6 de abril. Docencia semipresencial, destacar que los padres que quieran que sus hijos vayan a tomar clases semipresenciales, tendrán que autorizarlo mediante un documento escrito y firmado por el padre o tutor. Bueno, comenzarán en los municipios de Miches, en Oviedo, en Los Llanos, Peralvillo, Guaymate, Tabara Arriba, Comendador, Pedernales, Guananico, Posto del Río, Paraíso, Villavásquez, Vallejuelo, Villa Los Almácigos, en Sabana Grande de Boyá, en Bisonó, Altamira, Rancho Arriba, Esperanza, Sabana Larga, Jamago al Norte. También están incluidas las terrenas, Pedro Obrán, Villa Hermosa, también Sabana Iglesia, Llamasá, Cayetano Germosén, Sánchez, Cebicos, Duvergé, Bánica, Vallaguana, Las Matas de Farfán, Gima Abajo, Bonao, Samaná, Cambita Garavito, Tamayo, La Descubierta, Las Matas de Santa Cruz, Cabral, Monteplata, San José de Ocoa, Río San Juan, Gimaní, Moca y el Peñón de Baraona. Por otro lado, San Antonio de Guerra y Pedro Obrán son los únicos municipios del Gran Santo Domingo que figuran en esta lista. Ya vieron ustedes en su momento donde los municipios de Pedro Obrán estaban protestando por estar incluidos en este listado. La nota decía que los moradores del municipio de Guerra expresaron su desacuerdo con el Ministerio de Educación que incluyó esa localidad entre los lugares del Gran Santo Domingo que inician las clases presenciales el próximo 6 de abril. Pero, al parecer, según los números, ahí la positividad está controlada por un 5% o por debajo del 5%. Esos son los municipios donde comenzará la clase semipresencial a partir del próximo 6 de abril. Bueno, señores, como siempre, nosotros agradecer la amabilidad de su compañía en esta presentación del Periodista TV. Que tengan un feliz resto del día. Yo soy Edwin de la Cruz. Yo soy el periodista. Vea, de lunes a viernes, desde las 6.30 de la mañana, un compendio de las principales informaciones nacionales e internacionales, comentarios e entrevistas en El Periodista TV con Edwin de la Cruz por Telecanal 28. Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos al Periodista TV. Yo soy Edwin de la Cruz. Yo soy el periodista. Gracias por estar con nosotros. A todos los que nos ven a través de Telecanal 28, desde las 6.30 de la mañana y hasta las 7.30 de lunes a viernes. Y muchísimas gracias a los que nos ven en nuestras plataformas digitales en vivo y en diferido. A través de Facebook con el usuario arroba el periodista RD. Recuérdelo, arroba el periodista RD. Solamente tiene que poner arroba el periodista RD en Facebook y le direccionará hacia nuestra página oficial en Facebook. Allí le invito para que le dé like o me gusta a nuestra página. Y también le dé like o me gusta a nuestros contenidos y los comparta con sus contactos. De igual manera, invitarles para que en YouTube nos sigan con el usuario Edwin el periodista RD. Recuerde, Edwin el periodista RD. Solo tiene que poner ese usuario en el buscador de YouTube y se irá a nuestro canal. De igual manera, les invito para que se suscriba y comparta nuestro contenido con sus contactos. Muchísimas gracias. También pedirle la colaboración suya para que aporte a este proyecto que se produce a diario y que lleva un contenido siempre de mucha edificación y orientación para el pueblo dominicano. Siempre en defensa de los mejores intereses. Siempre en defensa de los derechos, de nuestros derechos. Y es que puede hacer un aporte a través de patreon.com.esla.edwin.acruz Patreon.com.esla.edwin.acruz Así mismo como ustedes lo ven en esta línea. Patreon.com.esla.edwin.acruz Usted entra allí y sigue las indicaciones. Puede hacer el aporte según sus posibilidades. Bueno, señores, comenzando el programa tenemos una información muy, pero muy importante. Y digo que es importante porque esta información ha sido un clamor nuestro. Primero como periodista, ¿verdad? Como comunicador interesado en nuestra gente que estaba pasando penurias a la hora de ir a reclamar los recursos que están acumulados que son muchos, muchos, en los fondos de pensiones correspondiente a las personas que fallecieron y que sus familiares deben heredar y cobrar. Pues miren, también nosotros a través de la Asociación de Usuarios de la Seguridad Social la cual presido, a Sodomus, hemos hecho este reclamo en diversas actividades de rueda de prensa de que el gobierno debía flexibilizar, al igual que el Consejo Nacional de la Seguridad Social flexibilizar los requisitos para que cerca de casi dos mil millones de pesos que están ahí guardados en las arcas de las administradoras de fondos de pensiones enriqueciéndose porque ese dinero ellos lo invienten y se ganan dinero ellos. Ellos, para ellos, para las AFP, se ganan esos cuartos. Entonces, nosotros habíamos hecho ese reclamo y nos habíamos ido a otros clamores en este sentido. Resulta que el ministro de Trabajo, que es el presidente también del Consejo Nacional de la Seguridad Social Luis Miguel de Camps, anunció la emisión de la resolución 516.05 que ordena a la superintendencia de pensiones CIPEN a simplificar el proceso que debe realizar para el acceso a los fondos de pensiones por los familiares de los beneficiarios fallecidos. O sea, esto hay que aplaudirlo. El presidente de la República se la votó. O sea, resolvió, está resolviendo un problema grave. Hay muchísimas personas en esta condición que cuando tenían que ir a requerir lo acumulado de un familiar fallecido en las AFP, se la ponían en China de tantas cosas que lo pedían. Escuché inclusive que hasta un acta de defunción del bisabuelo había que buscar, en algunos casos. Y no se diga entonces del abuelo y del padre. Entonces, la ponen con tanta dificultad. Pero algo más importante también es que dentro de la medida que está emitida por el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que elimina las dificultades que por años los herederos de ese fondo tuvieron acceso a lo mismo, así como también el pago del impuesto de sucesión obligatorio para talos fines. Oigan, ese era otro gran obstáculo. Habría que buscar primero el impuesto de sucesión. Pero antes de pagar el impuesto de sucesión, había que hacer una determinación de herederos. Y todo eso es dinero, señores. Todo eso es dinero que hay que pagarle a un abogado para que haga eso. Entonces, si solamente hay 50 mil pesos, si solamente hay 30 mil pesos, si solamente hay 100 mil, 200, 300 mil pesos, oígame, se reduce significativamente la cantidad que van a recibir las personas. Y mucha gente, lamentablemente, tenía que... Dejaban eso así porque no tenían los recursos para movilizarse. Pero, desde ahora, desde ahora, con la resolución 506, se van a disminuir los requisitos y será más fácil accesar, según esta normativa, a esos recursos que deberá explicarse en los próximos días cómo será, cuáles serán esos requisitos. La resolución 516-06 ordena a la Dirección de Pensiones del Ministerio de Hacienda a asumir también a 44 pensionados que pertenecían al Instituto Dominicano de Seguridad Social y DSS, así como cualquier otro pensionado en igual situación. El documento 5006-05 ordena también a la CIPEN eliminar el tercer párrafo de la cápita H del artículo 9 de la resolución 306-10, que expone cada uno de los pasos a seguir y que impedía la eficientización del proceso. Expone, además, en su segundo párrafo, la invalidez de cualquier resolución emanada por la CIPEN que sea contraria a lo dispuesto en la Ley 8701. La resolución fue emitida luego de que la Asociación Dominicana de Administradores de Fondos de Pensiones, ADAF, sometiera al Consejo una resolución relativa a la revisión de algunos aspectos de la resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social, 369-2, que establece el contrato de póliza y esta solicitud fue remitida al Consejo Nacional de la Seguridad Social, a la Comisión Permanente de Pensiones, mediante la resolución 512-03 del 20 de enero del pasado año. Nosotros felicitamos esta iniciativa. A grosso modo, amigo televidente, es esto. Si usted tiene un familiar que falleció y que estaba cotizando en los fondos de pensiones y ese familiar dejó allí unos recursos que usted había estado tramitando para que se lo devuelvan a la familia y por tantas dificultades que no lo habían logrado, les informo que ahora mismo, por orden del presidente de la República, vía el Ministerio de Trabajo y su ministro, que es también el presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, se ordenó disminuir significativamente los requisitos para que las personas que están pendientes de recibir fondos acumulados, heredados de un familiar fallecido, puedan recibirlos más rápidamente y sin tantos obstáculos. Recuerden, igual usted, si usted tiene un familiar que falleció y estaba cotizando en los fondos de pensiones, también puede hacer los trámites para que esos recursos que están allí se le devuelvan. Así que no pierda su tiempo, empiece a hacer la diligencia, empiece a investigar cómo va a accesar a esos fondos porque dentro de lo que es el sistema de seguridad social, en el capítulo específico de los fondos de pensiones, esta es una de las más grandes iniciativas en favor, en favor de los usuarios mismos y de los herederos. Así que nosotros entendemos que debemos aplaudir esta iniciativa que viene a resolver importantes problemas. Por otro lado, señores, por otro lado, el director de los comedores económicos del Estado, Edgar Augusto Félix Méndez, que por cierto, esos comedores como que están calladitos, no se escuchan nada de lo que están haciendo. Si están haciendo algo, no lo están haciendo, pero hay mucho silencio en esa institución. Bueno, él anunció que el gobierno comenzó el proceso de pago para cumplir con las prestaciones laborales de los primeros desvinculados de esta institución. Señores, este tema de las prestaciones, los desvinculados, es un tema que está convirtiendo en un tema casi terrible, en un tema que amerita la atención de diversos sectores del país y que pudiera en algún momento pasar nuestras fronteras y esas quejas de que muchos derechos no se están cumpliendo a tiempo, como es el derecho a las prestaciones laborales, que debe ser entregada según la ley desde el momento en que a ustedes lo desvinculan o lo votan del trabajo hasta 15 días después. Pero hay casos, señores, que llevan 6 meses, 5 meses, 7 meses, hasta un año y hasta más que no entregan sus prestaciones laborales. Y eso tiene que estar resuelto. Aquí hay que respetar las leyes, hay que respetar las normas. Nosotros vamos a presentar en breve el caso de un grupo de personas que trabajaban en el Intran y fueron desvinculados y llevan 6 meses sin cobrar y hicieron una manifestación frente a las instalaciones del Intran para que le entreguen los recursos porque tienen compromisos y son derechos adquiridos, derechos laborales adquiridos que deben ser resueltos. Y el tema de que no hay presupuesto, miren, esos presupuestos tienen que aparecer de donde sea porque es un derecho legal establecido en las leyes de la República Dominicana. Félix Méndez explicó, Félix Méndez el director de los comedores económicos, que los pagos se realizarán en 5 partidas para los que se ha establecido un criterio equitativo por fecha de desvinculación y grupo ocupacional. Deberán pagarse a todo el mundo, de una vez. De una vez, porque es que ya están pasados de tiempo. Ya están pasados de tiempo para entregar las prestaciones laborales. Este señor destacó que los pagos a los desvinculados de los comedores económicos se llevarán a cabo por la voluntad del jefe de Poder Ejecutivo y el respaldo de la Dirección General del Presupuesto. Miren, esa parte no me gusta. Así mismo como decimos que al presidente de la República se le quiere achacar todo. No se debe decir que es por la voluntad del presidente de la República. Es en cumplimiento de la ley. Es en el cumplimiento de la ley. Si el presidente de la República se opusiera a pagar esas prestaciones, estaría violando la ley y él se comprometió cuando se juramentó a hacer cumplir la ley y las leyes de la República Dominicana. La Constitución y las leyes de la República Dominicana. Así que se limpia saquismo, señor. Ah, ¿qué? Esto se va a hacer por voluntad del presidente. Porque el presidente decidió, y el respaldo de la Dirección General del Presupuesto. De donde sea, esos cuartos tienen que aparecer. Pero no por esa decisión de que el presupuesto, que el presidente no... No le tiene que sacar al presidente. O sea, que era el presidente que tenía eso parado. No, señor. Es un asunto de cumplir con la ley. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Un país en el que vivir dignamente es un derecho. Con políticas sociales que ayudan a salir de la pobreza. Un país en el que la gente del campo tiene apoyo para producir los alimentos que necesitamos. Determinado a vencer los obstáculos. Para volver al trabajo y salir adelante. Con una justicia independiente que hace respetar la ley y defiende nuestros recursos. Unidos lo lograremos. Estamos Haciendo Historia Señores Cobb, Eclof impulsa tu desarrollo. En Cobb, Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia. Préstamos eclesiásticos. Préstamos para colegios. Préstamos agropecuarios. Préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad. Préstamos para comerciantes. Préstamos para mejoras de vivienda. Préstamos para compra de equipos y electrodomésticos. Préstamos para recuperación de crédito. Préstamos personales de consumo. Cuentas de ahorro. Certificado de depósito fijo. Y además, educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Cobb, Eclof. Llamando al 809-333-5273. Cobb, Eclof. Al salir el sol, el Fopetcom sigue trabajando con eficiencia y transparencia. Siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcom ya son más de 5.000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción, más que pensión. En el Periodista RD queremos que seas tú quien cuentes la historia. Si eres testigo de un suceso curioso, extraño, accidente, robo, atraco, evento noticioso, abuso de autoridad o algo peligroso y lo tienes grabado, envíalo al WhatsApp 809-422-3569. 809-422-3569. En el Periodista RD, eres tú el que cuenta. Señores, gracias por continuar con el Periodista TV. Yo soy Edwin de la Cruz, yo soy el periodista. Miren, más de 30 empleados, de unos 500 que están en la misma situación y que ejercían funciones en diferentes departamentos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, acudieron frente a la entidad para exigir sus prestaciones laborales, ya que dicen tener seis meses, seis meses de vinculados de allí y no han recibido el dinero que les corresponde. Lo que estoy reclamando aquí es que ya nos tenemos más de seis, siete, siete meses y todavía no han ganado nuestras prestaciones. Entonces, esta gente nos está diciendo que el presupuesto todavía no ha llegado, que el presupuesto, que el presupuesto. Entonces, esos no son motivos ni reclamos para ellos saldan nuestros derechos, ¿usted me entiende? Pues nos tienen como la bola de villar, para aquí, para allá, cuando llamamos nos transfieren a un lado, luego nos tiran a otro lado, no nos dan una información concreta. Y realmente es el motivo por el cual estamos acá. No queremos llegar a un extremo, tal como la señora hizo, desnudarse. Eso no queremos llegar, desnudarse, pero sí, es preciso, todo depende de ello. Bien, señores, para el día de ayer estaba pautado que se conociera la solicitud de medida de coerción contra el suspendido director del Instituto Agrario Dominicano Leonardo Faña, quien fue dejado detenido el pasado miércoles en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva por una denuncia de agresión sexual. Luz Villar, esposa del también dirigente del Partido Revolucionario Moderno, manifestó que confía plenamente en inocencia de su marido y dijo que toda su familia fue sorprendida por esta acusación. No tenemos elementos de juicio ahora mismo para yo poderte decir lo justo o lo injusto en este momento. ¿Ustedes consideran que es una persecución política en contra de su pariente lo que está sucediendo? ¿Y su esposa? Persecución política no creo, o sea, no te puedo decir, es que no. O sea, para mí ahora mismo, mi intención y lo más que yo le puedo decir a ustedes es que vamos a esperar. Vamos a esperar el día de mañana a ver lo que ocurre. Leonardo Faña fue acusado de abuso sexual por María Isabel Flores Encarnación, exgerente financiera del IAD, quien posteriormente retiró la acusación. Los señores moradores del municipio de Guerra expresaron su desacuerdo con el Ministerio de Educación, que incluyó esa localidad entre los lugares del Gran Santo Domingo para que hicien clases presenciales el próximo 6 de abril. Veamos esta historia con Víctor Erasmé. El municipio de San Antonio de Guerra figura entre las localidades donde los estudiantes podrían volver a las clases presenciales a partir del próximo 6 de abril en medio de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, padres de estudiantes entienden que en este poblado no existen las condiciones para que sus hijos vuelvan a las aulas. Los personajes yo no mandaría el mío para la escuela, porque real, real, nadie quiere que su hijo se le contagie con esto que anda. Deben esperar que esto se termine, la pandemia, porque si van a llevar a los niños a la escuela y salen infectados y van a infectar a uno. La principal preocupación es que para llegar a su centro escolar, los estudiantes deben ser trasladados en autobús donde no existe espacio suficiente para mantener el debido distanciamiento físico. No estoy de acuerdo, no, porque mis estudiantes togan, se van a una guagua de guerra, o sea que va a tener demasiado niños para una guagua y aunque sean pocos, los niños por más que tú quieras tú no los puedes controlar. No, todavía no está bien porque los muchachos míos están en el toque, entonces tienen que irse en la guagua, todito agrupado y los muchachos cuando son inquietos no lo controla nadie. ¿Quién lo controla? Advierten además que una vez en las escuelas, a los docentes se les hará muy difícil controlar a los alumnos. Las profesoras nada más no pueden tener cuidado de esos niños y como quiera va a ser un riesgo para los niños, un riesgo que a veces uno se pone a pensar como padre. Debido a la baja incidencia de COVID-19, el Ministerio de Educación mantiene a guerra entre las comunidades donde se retomará la docencia presencial de manera gradual. La vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana reaccionó en contra de las declaraciones del ministro de Industria y Comercio y MIPIMES quien afirmó que el gobierno estudia permitir importaciones de materiales de construcción a los empresarios como forma de abaratar los precios. Veamos esta historia. Circe Almanzar, vicepresidencia de la AIRD, dijo que los incrementos actuales están motivados por los precios a nivel internacional, por lo que cree que las importaciones no solucionarían la situación y por el contrario agravaría otros aspectos de la vida nacional. Bueno, yo, la verdad es que la situación que se está viviendo con el aumento e incremento de precios es una situación claramente provocada por los incrementos de los precios internacionales. Por lo tanto, cualquier importación va a tener el mismo incremento. O sea, y va a tener un efecto todavía más negativo porque no va a promover la industria nacional, la compra en el país, los empleos del país, entonces sería contraproducente. La representante empresarial dijo que hablar de este tipo de importaciones crearía un ambiente de desasosiego. No es algo interno, es algo internacional. Por lo tanto, hablar de ese tipo de cosas lo que cree es un ambiente de desasosiego y de desconfianza que no debe producirse. El ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, dijo que las salsas se deben no solo a la escasez sino también a la cadera de intermediarios y a la escasez que impactan en los precios. Ya sean por el transporte marítimo, ya sean porque han subido los commodities o la llamada materia prima, pero que ese aumento no se registre en los porcentajes que se están dando por la cadena de intermediación. Mientras que la Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas del Cibao anunció la suspensión de todas las labores de construcción por seis días en demanda de que el gobierno central detenga los aumentos desproporcionados de los materiales para esa industria. Por lo que aprovechamos la oportunidad para anunciar un paro de labores de nuestro sector desde el día 8 al día 14 del mes en curso con el propósito de reclamar a las autoridades su apoyo en la búsqueda de soluciones en favor del sector. Según el presidente de Aprocovici, Landi Colón, el cemento gris registra un incremento de 29.23%, las varillas de 1.18.9%, el hormigón industrial un 10.78% y el alambre dulce de un 15.20%. El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró del sexo juzgado de instrucción del Distrito Nacional continuará este viernes conociendo la acusación del Ministerio Público contra los implicados de vender el barrio Los Tres Brazos a una empresa privada. El magistrado afijó la audiencia para este viernes a las 9 de la mañana. El Ministerio Público dará lectura a la acusación contra el exdirector de la Corporación Dominicana de Empresos Estatales, Corde, Leoncio Almanzar y otros 16 implicados en la venta ilegal de terrenos en Los Tres Brazos. Un país en el que vivir dignamente es un derecho, con políticas sociales que ayudan a salir de la pobreza. Un país en el que la gente del campo tiene apoyo para producir los alimentos que necesitamos, determinado a vencer los obstáculos para volver al trabajo y salir adelante. Con una justicia independiente que hace respetar la ley y defiende nuestros recursos. Unidos lo lograremos. Estamos haciendo historia. Señores Cobb, Eclof impulsa tu desarrollo. En Cobb, Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Cobb, Eclof, llamando al 809-333-5273. Cobb, Eclof. Cobb, Eclof. Al salir el sol, el Cobb, Eclof sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el FOPETCONS ya son más de 5.000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción más que pensión. Señores, gracias por continuar con El Periodista TV. Soy Edwin de la Cruz, yo soy El Periodista. Miren, a partir del 6 de abril van a comenzar las clases semipresenciales. Se dijo que en las comunidades donde la positividad del COVID-19 sea 5 o inferior, allí se comenzará a dar clases. Entonces se determinó lo siguiente. Los estudiantes serán divididos en la semana, en dos grupos por aula. El primer grupo y la primera semana tomará clase tres días. El segundo grupo tomará clase dos días. Entonces la semana siguiente, el grupo que tomó clase dos días, la anterior, en esa semana tomará tres días de docencia y el otro grupo solamente dos días. Y así estarán alternándolo. Hay una serie de protocolos que se han establecido en las escuelas para que eso se pueda cumplir. Una de esas partes es el uso constante de las mascarillas. Se suspendió el recreo. Y hay otras medidas que se irán tomando. Parece que esto es un piloto para ver cómo se puede adaptar en lo que comienza el próximo año escolar. La apertura se dará por lo menos en 48 municipios, que son estos señores, a partir del próximo 6 de abril. Docencia semipresencial. Destacar que los padres que quieran que sus hijos vayan a tomar clases semipresencial, tendrán que autorizarlo mediante un documento escrito y firmado por el padre o tutor. Bueno, comenzarán en los municipios de Miches, en Oviedo, en Los Llanos, Peralvillo, Guaymate, Tabara Arriba, Comendador, Pedernales, Guananico, Posto del Río, Paraíso, Villa Vásquez, Vallejuelo, Villa Los Almácigos, en Sabana Grande de Boyá, en Bisonó, Altamira, Rancho Arriba, Esperanza, Sabana Larga, Jamago al Norte. También están incluidas las terrenas, Pedro Obrán, Villa Hermosa, también Sabana Iglesia, Llamasá, Cayetano Hermosén, Sánchez, Cebicos, Duvergé, Bánica, Vallaguana, Las Matas de Farfán, Gima Abajo, Bonao, Samaná, Cambita Garavito, Tamayo, La Descubierta, Las Matas de Santa Cruz, Cabral, Monteplata, San José de Ocoa, Río San Juan, Gimaní, Moca y el Peñón de Baraona. Por otro lado, San Antonio de Guerra y Pedro Obrán son los únicos municipios del Gran Santo Domingo que figuran en esta lista. Ya vieron ustedes en su momento donde los municipios de Pedro Obrán estaban protestando por estar incluidos en este listado. La nota decía que los moradores del municipio de Guerra expresaron su desacuerdo con el Ministerio de Educación que incluyó esa localidad entre los lugares del Gran Santo Domingo que inician las clases presenciales el próximo 6 de abril. Pero, al parecer, según los números, ahí la positividad está controlada por un 5% o por debajo del 5%. Esos son los municipios donde comenzará la clase semipresencial a partir del próximo 6 de abril. Bueno, señores, como siempre, nosotros agradecer la amabilidad de su compañía esta presentación del Periodista TV. Que tengan un feliz resto del día. Yo soy Edwin de la Cruz. Yo soy el periodista. Vea, de lunes a viernes, desde las 6.30 de la mañana, un compendio de las principales informaciones nacionales e internacionales, comentarios e entrevistas, en El Periodista TV con Edwin de la Cruz, por Telecanal 28. Gracias por ver el video.